Yo, 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 yo Hey yo, hey yo, Whitman y Trastorno están en la casa Madafakas, si, ya No problem, don't give a fuck Lo que digan de mi, bro Hacemos real shit, tú ponme el beat que yo lo calí Bro, do you know, man, how I feel Y no puedes evitarlo Vinimos para quedarnos puretas y groupies que se abran paso, ok Esto ya va pa' arriba Da igual ya lo que me digan Te tengo la inspiración que a ti no te llega sin tu sativa La movida ya está activa Estamos ready pa' lo que venga Por mi gente y por mis hermanos Vamos a darle candela Yo ya demostré Hace tiempo que Me saco el rabo con métricas Ahora demuestro que tengo la clase Y si quiero no habrá quien me pueda Ese juego que tienen todos Yo ya me lo conocía Lo que no saben es que si cojo el micro Le fecundo in vitro y bien parda se lía Te sacamos Del puto juego Juego Esta es mi nueva faceta Receta secreta para chuparse los dedos Estás endiosado Se ve que no te enteras Vinimos para quedarnos Si lo tengo claro No pienso quedarme fuera Todos son muy modernos Todos quieren destacar Y mancillar un género Del que no saben na' Putos ingenuos Yo soy el primero Mejor que no hable de lo que haces tú Yo soy una joya Lo tengo bien claro La nueva promesa que viene del sur No problem Don't give a fuck Lo que digan de mi Bro Hacemos real shit Tú ponme el beat que yo lo calibro Do you know man how I feel Y no puedes evitarlo Vinimos para quedarnos puretas y groupies Que se abran paso No problem Don't give a fuck Lo que digan de mi Bro Hacemos real shit Tú ponme el beat que yo lo calibro Do you know man how I feel Y no puedes evitarlo Vinimos para quedarnos puretas y groupies Que se abran paso Soy la suerte de un talismán, la fuerza del titán, el yin y el yang La sensación de querer tan tanto, voy a sonar duro como cuando me levanto 24 se ven pensando en mí, no hacemos trap hablando de trip Hacemos el doble de rap sobre el beat, no queremos competir tú si quieres maybe Baby, baby, sé que estoy crazy, a los que hablan mierda les damos air weak Suck my dick, venga, dale el click, mete las pistas hasta que marque el clipping Nuestro es muy pink, el nuestro es muy dark, creamos el caos como en Jurassic Park Somos la unión del hip hop sobrepasando obstáculos como Ratchet y Clank Dicen que no sueno mal, pero sueno raro, dicen que molan mis tracks, pero falta algo Quizás es verdad o quizás todo es falso, no hace falta que me valoréis, yo sé lo que valgo Entro a saco, entro a saco, no hablamos de droga, solo siente el clap Queremos escucharnos, no queremos fans, yo al menos nos engaño como Paco Sanz Vengo con Whitman haciendo un Big Bang, aquí no hay mensaje, solo Shigang Jugamos desde arriba como Monster Tracks, otros tocan más suelo que un Civic Stance Así que run, run, putas, damos la onda, aquí no hay disputa Estamos usando la fuerza bruta, con el impreso atrazando ruta Da igual rapero o trapero, tú disfruta Da igual si tú eres más bueno, solo escucha Mete tu estilo, crea algo nuevo, un artista juega en cualquier juego Hago este tema para bajar tu ego, y ya lo he conseguido, lo he conseguido Mete tu estilo, crea algo nuevo, un artista juega en cualquier juego Hago este tema para bajar tu ego, y ya lo he conseguido, venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!